Hoy os enseño unas compras de hoy domingo en Isla Azul. Empiezo con el protector solar. He cogido este con ácido hialurónico y niacinamida. Es súper fluido, ya lo he usado antes. Y se absorbe muy bien por la piel. Su precio es un euro de 89. También este protector solar, que supongo que es de rostro por los ingredientes, tiene 200 mililitros, el factor protección es 30. Y es spray de protección solar anti-edad. Y su precio es 1,99. He cogido estos polvos hidra de Technique. Polvos. Supongo que están así de efecto mojado. Su precio creo que han sido 2,99. De W7 he cogido la Skin Fresh Foundation. Mi tono es el beige. Buff Beige. Y es una base de cobertura media-baja. Y de larga duración. 2,99. He comprado este tinte de labios de Technique. Lo hay en cuatro tonos. Solo de labios. Según esto. Y este cuesta 1,99. En la caja, al ir a pagar, tenían varios productos a 3 euros. Bueno, a 2,99. Y he cogido este de Art Aznemi. Para pieles con tendencia azneica. Y he cogido este chili de higiene íntima también. Igual 2,99. En Druni he cogido por 2,50 este Liposan. Con Druni. Y espero que hidrate bien los labios. Y en Pezco he cogido este café para... Pues para el café. Yo tengo la Lorde Nespresso. Y esto no me acuerdo lo que ha costado. No me acuerdo. Por 1,50 he cogido estas bolsitas para alimentos. Así. Y he cogido también esta bandejita. A ver dónde está el precio. Aquí por 1,50. Nada más. Chao.